¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Yo soy... Y esta vez les traigo esta figura de la línea de Reveal the Shield, o sea, descubre el escudo, ¿verdad? De Transformers, esta es la figura de Bumblebee que retoma el molde de Bumblebee Classics, pero con un deco más al estilo de la película, es exactamente el mismo molde, nada más que es un color amarillo y trae las líneas negras, así para que parezca más al Bumblebee de la película. Esta línea se caracteriza porque pues trae un jetski que se convierte en un arma, por si se quiere ir de vacations, pues ya por ahí se lleva su arma. Reveal the Shield, ¿por qué? Aquí en el toro tiene un logo, tiene un logo así, este, un pachitón negro, entonces con el calor, ahorita lo dudo porque pues ya hace poca decembrina, se pone que uno le tiene que tallar y tallar y tallar, hasta que grite, no, hasta y descubrir. Y vemos que es un autobot, digo, obviamente, pues no va a ser un decéptico, es un autobot, es con el calor, se le, se, se descubre esta, ahí se está haciendo más oscuro, pero si lo tallamos más, ahí está. Es un autobot, es un autobot, muy bonito, es tamaño deluxe, entonces pues bueno, pues por debajo así se ve, entonces sabemos que ya ahí se le ven los chones, ¿verdad? Pero bueno, no importa, vamos a transformarlo, vamos a sacarle sus ventanitas, acabo de aclarar que el plástico es como un plástico metálico, ahí se le ven como unas chispitas, no me acuerdo cómo se llama ese acabado. Tendré que consultarlo más adelante, mantener ese dato, entonces bajamos las manitas que se convierten, esto son de parte de las manos, levantamos todo el toldo, y ahí se le ven sus asientitos, ¿verdad? Que abatimos, para que se conviertan en sus rodillas. ¿Cómo se van a convertir en sus rodillas? Así de fácil. Ahí está. Ahí está. ¿Se vieron? Los doblamos para acá, los separamos, y automáticamente se convierten en sus rodillas. Vamos a ver, si no, si no, como van a ver, ¿verdad? Aquí volteamos las manos, así, hacia arriba, volteamos los... aquí damos la vuelta a la puerta, aquí tiene un poste, aquí tiene un poste, ahí. Entonces, le damos vuelta para acá, y lo clavamos en su bújaro del poste para que se quede fijo y no nos estorbe. Ahí está. Ahí está. Bajamos el hombrecito, porque el hombrecito es un hombrecillo pequeñillo. Ahí está. Está igual, metemos las llantas, bajamos el hombro, la movemos para acá, la clavamos aquí en el postecillo. Ahora viene algo muy bonito. Bajamos el toldo, y tanto se va a convertir en su pecho. Ahí se atora, y bajamos la cabecita. Y voilà. Ahora, tenemos a Bumblebee, del molde de Classics, para la línea de Reveal the Shield. No sé qué historia más fufa se habrán inventado para justificarlo en el universo de Reveal the Shield. Pero bueno, me gusta el molde. Tengo el Classics, este no es mala figura. Incluso hasta le da como toque más deportivo, ¿no? Porque para empezar, creo que ni existía la licencia de Volkswagen todavía, para hacerlo un bolchito. Entonces, lo hicieron como un pequeño carro convertible. Y bueno, aquí lo que nunca entendí, esto de JetSky, se abre por la micha. Se abre de esta manera. Se convierte en unas alitas. Así que, de este lado, se abre. Y la ponemos aquí. A mí nunca se me ha atorado, pero yo creo que ahí quedó. No se ve mal. Parece que tiene un jetpack así como en las películas. Muy padre, la verdad. Vamos a acercarnos. Para que le vean su carita de Kellogg's. Vean nada más. Es Bumblebee, pues trae sus cuernitos de Bumblebee. Si no, no fuera Bumblebee. Sería Clip Jumper. Sin cuernitos, ¿verdad? Ahí se ve. A mí me desagrada mucho la idea de que estén las puertas aquí en las manos. Igual deberían pedir algo de ingeniería y no sé, se pudieran haber doblado un poco más. Pero, en fin. Yo no estoy ahí para poner esas grandiosas ideas gerenciales que tendría. Pero, bueno. Y aquí tenemos sus piecitos. Así se ve. Están padres, ¿eh? No hay nada más que, pues, por ejemplo, este anda como medio borrache. Ahí está. No lo veo mal resuelto. A mí, sinceramente, más me gusta sin esto. Bueno, después de ese resbalón que tuvo. O sea, es que ya andaba borracha la cámara. Pues, es que, oigan, también se cansa. O sea. Bueno, es cierto. No le apreté bien el sujetador. Le estaba comentando que esto. A mí. No me gusta. Así que fuera. Así se ve por atrás. Tiene acá su espaldita. Tiene medio cochecito en la espalda. Vamos a acomodarlo bien para que, pues, que se vea bien. Con presencia. Con garbo, Bumblebee. Veanlo nada más. Qué bonita figura. A mí me gusta mucho. Bumblebee. Por supuesto. Y. Pues, sí, amigos. Si tienen la oportunidad de conseguir esta. Cualquier otra línea con este mold. Este mold es muy bueno. Se los recomiendo ampliamente. Miren, aquí se me olvidó meterle aquí. No, pues, sí, ¿verdad? Esta ya. Consígalo. Está padre. Porque, pues, sigue la tradición de los antiguos Transformers. Que, obviamente, en donde todo el mundo se ve que era un Decepticon. En el RDV. Ah, es un Decepticon. Y aparece Decepticon. Este, pues, obviamente, lo dudo que sea un Decepticon. A menos de que sea el Shattered Glass. Pero, pues, no. Veanlo nada más. Ahí está. Su loguito. Muy bonito. Y, bueno, después de estos accidentes, ¿verdad? ¿Qué persona tiene accidentes, verdad? Ahí está. A ver si, ¿por qué me voy tanto a la cámara? Porque no me gusta. Ahí está ya. Bueno, amigos, pues, yo me despido. Y nos vemos en la siguiente revisada. Que va a estar de sorpresa. Ah, toda esa de sorpresa. Bueno, pues, muchas gracias y hasta la próxima. Ah, no es cierto. Véanlo. Ya ven, ya le voy a... Hay que ponerle pausa. Gracias, bye.